¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí no! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! ¡Aquí no! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! ¡Aquí no! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! ¡Pues venga, tráigame un par de ganaduras que se van a enterar! Al que vino buscando dinero y mucha notoriedad Al señor Calatrava, yo le voy a decir Que este pueblo es honesto y sincero y le ha querido reír Unidad de nuestra vida, unidad de tanto aguantar Y me loco amargo, después cada traba Y yo me pregunto cuántos quedarán Y sigo aguantando, tragando Que otro tipeco nos venga a insultar El presupuesto de nuestro auditorio Poder que mamarte tres millones más Recuerda el recinto, volverás Y ni un sitio donde apartar Consejo más llanco te doy Como en el culo de Europa estoy Aquí no vuelvas a ti, el tirado no estás A la mierda te mando yo Yo que cobraste, payaso arrogante Por donde yo piso, debiera pesar A la que respeto, pocas a venimos hoy una oportunidad Ahora el pueblo dirá Tu sentencia, tu vida te toca A este, a este ni les pregunto Que parece un perro flota ¡Venga hombre! Ya se acabó, ya hemos terminado Todos están muy bien ajusticiados No hay concesión y en abiertos no lavar Nuestro cartel y el pato que la traba Esta canción ha servido de fuego Para que tú lo pases al mal ego Para que no, no toquen por idiotas Para que no, no toquen las pelotas Y si no van, o tal, pa' qué, pa' qué le importan Si uno supa, se cae, un pelo se corta No hay demás que disfrutar y a cerneros Ganamar y lo demás no importa un juego Se despiden los payasos justicieros Se despiden los payasos justicieros Los payasos justicieros se despiden Así es como concluyen esta canción Titulada Estos caraduros Perdón, Estos caraduras me minan La moral se van a cagar Tejolmente, ese es el título que han presentado Y el que les comentamos Vamos a por el segundo tema Señoras y señores de Triqui Traques A los que realmente nos ha resultado Un poquito complicado entenderlo A lo mejor por esa media que se han puesto En la cara O por la distancia con los micros Pero desde luego Por momentos nos hemos perdido En cualquier caso Van a retomar A esclavos de un sistema A ver, cada día Está más complicado esto de poder protestar Y hacerlo dentro de una murga Es una de las pocas maneras legales Que podemos hacerlo sin que De alguna manera haya algún tipo de represalia Así que eso aprovechamos Nuestro segundo tema Bueno, vamos a Critar un poquitito del sistema de sanidad actual El sistema judicial Y muchísimas cosas Pero bueno, no quiero extenderme más Preferimos que lo escuchen Y que después ustedes opinen Para todos ustedes Para todos ustedes, perdón Esclavos de un sistema Gracias ¡Gracias! 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 y puta y cara, donde los jueces son dioses y pretenden callar voces que hace tiempo están diciendo que esto tiene que cambiar. Donde el famoso tiene sus privilegios y cuando le roba al pueblo una mierda de condena hay que ponerle, pero si el que roba pone todo el peso de la ley le caerá. Donde la pesa, algo que suena raro, que hay jueces en el Estado nombrados por los políticos debiéndoles favores y es tan claro que la ley para todos no es igual. 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 Banca, ahora voy con la banca, es la amiga perfecta de muchos partidos que pasa y financia. Banca, la que fue recalada, por un gobierno falla que uso mis impuestos y poder salvarla. Banca, que si no eres rentable, que si no es suficiente con lo que tu aportas te da una patada. Banca, la que estuvo sin alma, que si cae en el barrio no paga la letra mal y de hipoteca no tiene conciencia mal y de desahuciar. No, cuesta mucho creer, muchos años cumpliendo debes en la calle, la siguen pagando y no tienen carajo ni para comer. No, ya no puedo contar, tanto de ser esclavo del marco inhumano que niega la mano hundiéndote más. Hoy, deben todos pagar, por haber desahuciado, haber derrotado, millones mamados y ahora asustados, muy acomodados. Se ven en el barco de los acusados, oh, porque están procesados. Para terminar yo les voy a invitar a que juntos aquí podamos hoy manifestarnos. Pues como ya saben en febrero el recinto es nuestro hogar. Para criticar esas cosillas que nos hacen cabrear. Y el que no es poca, la que nos está cayendo. Ya que en la calle no podemos protestar, es el momento de podernos desahogar. A las autoridades que se enteren que... Que somos los esclavos de sus fraudes y gestiones. Que somos los esclavos de reformas y de cortes. De tanto impresentable que engañan con sus actos. De todos los embargos que nos llevan al desahucio. Sufrimos un sistema infectado de indecencia. Sufrimos la mentira, la soberbia y prepotencia. Pagamos los desbarcos de mafiosos que gobiernan. ¡Levántate y sílvale! ¡Levántate y exige que nos miren a la cara! Que se mueran de vergüenza por corruptos y canallas. Que somos sus esclavos y eso lo tienen muy claro. ¡Levántate y sílvale! Que somos los esclavos de la agencia tributaria. Que al pobre nos persigue mientras la cica se cala. Que somos los que sufren en silencio sus cagadas. Las quejas y lamentos por la ley y por la sacalla. De clavos muy cansados de aguantar tanto arrogante. Que suban los impuestos y ellos se roban. Sinvergüenzas y anadales mentirosos y embunderos. Manadas de ladrones y hasta bien de mamoneos. No alas de abismo a la sacada de libertad. No alas de abismo a la sacada de libertad. ¡Nuestra libertad! ¡Nuestra libertad! Que es otra de las piezas musicales esperadas en esta noche. Pasa calles despedidas fundamentalmente y las canciones. Evidentemente lo que pasa es que no es lo mismo sabérselo que no sabérselo. Y esto es lo que pasa con las despedidas. Ya casi sin aliento. Nos marchamos. Nos queda la despedida. No queremos quedarnos sin cantar nuestra pedida. Para todos a las burgas. Muchísima suerte. Nos vemos en el carnaval. Como no, no podía faltar. Metralleta de besos. 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 Y de irnos a adorar, a vivir donde tú quieras, a bailar el carnaval y disfrutar siempre a tu bejera. La vida y la grito así, para compartir esta manera, nadie podrá gritar el que te quiera. Muchas gracias. 49 años ya en el carnaval y 49 años más que nos queda. Gracias por el calor, por los aplausos. Feliz carnaval. Les queremos, de verdad que sí. Gracias. 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 Gracias.